Cuando alguna vez encuentro a quien amar Apareces tú en mi mente una vez más Y te siento a ti, esté con quien estés En sus besos, en su cuerpo y en su olor a mujer Más allá de todo, más allá de ti Ya no tengo nada que me pueda hacer vivir Más allá de nada, solo quedo yo ¿Dónde estás? ¿Quién te hará el amor? Cuando pienso que te puedo superar Vuelvo a ver tus cosas y te vuelvo a amar Nuestra cama está tan fría sin tu amor Que las rosas se han secado al no sentir ya tu voz Más allá de todo, más allá de ti Ya no tengo nada que me pueda hacer vivir Más allá de nada, solo quedo yo ¿Dónde estás? ¿Quién te hará el amor?